A continuación, Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia de transporte. Saludo motero para nuestros televidentes en Colombia y en el mundo. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy le vamos a mostrar lo que se desarrolló hasta el momento, se ha desarrollado en el paro campesino que tiene toda Colombia, especialmente en Santander, las movilizaciones que hay. ¿Por qué el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga no van a permitir que las movilizaciones o las protestas de los campesinos de otras regiones del país lleguen a esta ciudad, según lo indicaron en rueda de prensa? ¿Cómo fue capturado el asesino que, de una puñalada en el cuello, mató a su propio amigo, que lo invitó a tomarse unos tragos en su apartamento, por robarle 2 millones 500 mil pesos? Rescatado un secuestrado, una persona que había sido secuestrada en Ocaña y la habían echado dentro de un carro amarrado con lazos, pero el carro se les varó y ahí fue donde tuvieron que abandonar el carro y se dieron cuenta la comunidad y la misma policía y capturaron a los secuestradores. En Campohermoso, Cabecera y Fontana, en Bucaramanga, la policía capturó a expendedoras y expendedores de vicio. El gobernador de Santander también va, perdón, el alcalde de Bucaramanga, ¿cuál es la respuesta que le dio a la marcha contra la valorización? Gracias a la denuncia periodística, por fin atendieron a una señora que denunciaba que su hijo había sido víctima de matoneo. Y en Sabana de Torres, por fin, la policía ambiental y las autoridades ambientales capturaron y decomisaron maquinaria de unos criminales que estaban derribando árboles para venderlos, convirtiendo en un desierto en Sabana de Torres para venderlos en las carpinterías. Comenzamos. Nueva marcha contra la valorización, contra el cobro de valorización. Ya han habido varias marchas. La primera se logró que se bajara al 40%. La segunda logró que el 50%. Ahora el concejal que estaba liberando las marchas, Edgar Suárez, como se declaró impedido, ¿por qué? Porque él es de cambio radical. Cambio radical y el Partido Liberal al que pertenece el alcalde de Bucaramanga se unieron para la presidencia de la República de Juan Manuel Santos. Entonces, por bancada, por decisión de bancada, del tipo dijo que no, abandonó la lucha, pues, la coyuntura política que tenía y dejó solo a los manifestantes. La gente no ha pagado y los que han pagado valorización quieren que les devuelva la plata porque les descontaron el 40% y después que el 50%. Entonces tienen que devolverle la mitad de la plata de lo que pagaron. La gente dice que no va a pagar hasta tanto no haya una discusión en el Tribunal Administrativo de Santander. ¿Qué dice la marcha de valorización? Los llamados indignados por el cobro de la valorización hicieron una nueva marcha para rechazar esta medida. Queremos la ciudad, pero nunca de una manera ilegal e injusta. Esto es injusto, el cobro fue excesivo. No estamos de acuerdo ni siquiera con 50% restante. La meta de esta movilización es que el alivio no sea de un 50%, sino del 100%. La ley ahora prevé el cobro de la plusvalía, diferente al cobro de valorización. Ese es un elemento que se puede utilizar, pero se requiere que las obras estén hechas para que esa plusvalía se dé. Por otro lado, otros miembros de este movimiento sugirieron que el municipio debe buscar otros métodos de financiación para el mejoramiento de la infraestructura en Bucaramanga. Nosotros estamos supremamente preocupados porque el señor alcalde ha prometido intervenir en la solución de muchísimos problemas y no ha resuelto nada. Tenemos el caso del transporte público, que cada día está peor. Tenemos el problema de la basura, que tampoco ha sido capaz de resolverlo. Y ahora ha dado unas soluciones que no van a ser solución. La movilización partió a las 4 de la tarde desde tres puntos. El caballo de Bolívar de la UIS, la gorda de Botero en el Parque San Pío y la Puerta del Sol, y reunió cerca de 3.000 personas. Excelente que la marcha de valorización, y hay que seguirlos apoyando. A don Ramiro Vázquez, del movimiento Dignidad Ciudadana, porque no son políticos. Lamentablemente se pegaron de un político, y el político los dejó a mitad de camino. Pero bueno, han logrado mucho gracias a esa marcha Dignidad Ciudadana. Dicen que no van a pagar valorización, hasta tanto no se pronuncia el tribunal. Y eso es lo más sano, porque miren lo que han pagado valorización que ha pasado. Los que han pagado valorización, ahora tienen que pedir que le devuelvan la mitad de la plata que pagaron. El cobro que pagaron. Increíble, por no esperarse, hay que esperarse. ¿Cómo fue capturado en Bucaramanga un muchacho de 27 años, creo que es, un negrito, que resultó ser rata? El amigo le dijo que fueran a tomarse unos tragos con él. Lo invitó a su apartamento en cabecera. Y resulta que cuando el otro amigo estaba borracho, ese pensó que estaba demasiado llevado y le tentó sacar la billetera y sacarle 2 millones 500 mil pesos que tenía en su apartamento. Entonces, se emberracó, se empureció. Y el negrito le metió una puñalada y lo mató al comienzo de daño y se fugó. Pero lo capturaron, no hay crimen impune. En la audiencia de legalización de captura, el individuo aceptó los cargos por homicidio agravado y hurto calificado. Según la Fiscalía, el pasado 13 de abril, un ingeniero de 40 años, identificado como Carlos Jiménez, lo invitó a tomarse unos tragos en su apartamento ubicado en el barrio Sotomayor. Pero la víctima lo habría sorprendido robándole un dinero. Y fueron sus familiares quienes lo encontraron muerto dentro del apartamento. Y con la llave de repuesto y con la avenida del celador, abrieron la puerta y encontraron el cuerpo de Carlos. El hombre lo asesinó con arma blanca y huyó al lugar. Más tarde, las investigaciones adelantadas por el CTI y la SIJIN permitieron identificar al agresor. La mitad del cuerpo se encontraba sobre la cama, la otra mitad sobre el piso se encontraba desnudo. en medio de un lago hemático bastante grande. Esta mañana el sujeto fue envío a la cárcel Modelo por un juez de garantías, luego de que aceptara los cargos. Y después de las pesquisas que se realizaron en menos de un mes, se pudo dar captura al hombre que comitió los hechos. Según relatan, él ya aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel Modelo de Bucaramanga. De otra parte, a esta hora también termina la audiencia de legalización de captura contra tres personas indicadas de un doble homicidio. Esto ocurrió el 12 de julio de 2013, en este club ubicado en la vía entre Girón y Bucaramanga. Los tres sujetos son señalados de asesinar con armas de fuego a dos jóvenes de 19 y 24 años, en una riña que se presentó entre el club nocturno. Tremendo, ¿no? Y yo no sé por qué no cierran ese club nocturno, esa tal discoteca tropicana que queda en la vía Girón. Siempre han habido muertos, cualquier cantidad de muertos. Se agarran a peleas, hay vicios de todo. ¿Y por qué todavía sigue abierto ese sitio? Increíble, increíble. Saludos para Patricia Monroy y su esposo Emerson que están de cumpleaños de casados, ocho años. Felicitaciones, que la bendición de Dios caiga sobre ustedes siempre, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, sigamos. Rescatado una persona, un hombre que en Ocaña había sido secuestrado, lo amarraron. Primero le apuntaron con un arma, lo obligaron a subirse a un carro, lo amarraron con lazos. Lo echaron al carro y el carro se le bajó. ¿Y qué pasó? Pues la comunidad se dio cuenta que llevaron un amarrado y le informaron a la policía. La policía llegó y capturó a estos sinvergüenzas. Sobre las 6 y 30 de la mañana, en el sector norte de la ciudad, fue plagiado por desconocidos el comerciante Darío Rieño. De inmediato y gracias al aviso oportuno de su hermano, que observó cuando lo subieron al vehículo, la policía emprendió la búsqueda de este ciudadano. Es así como se hace un despliegue operacional con todos los grupos operativos de acantonados acá en el municipio de Ocaña y se hace una operación envolvente donde se logra la liberación del señor que había sido plagiado a eso de las 6 y 45. El automotor con el comerciante tomó rumbo hacia la vereda Venadillo que se encuentra en inmediaciones con el Cesar. Al parecer, el vehículo presenta antecedentes judiciales por otros hechos. Estamos verificando sus antecedentes para así posteriormente indicar a qué grupo pertenecían, pero lo que sí tenemos pleno conocimiento es que el vehículo, que lo tengo aquí a mis espaldas, había participado en otros hechos delictivos en la zona de norte de Santander y en especial en Ocaña. Lograda la liberación, Rieño Lemus fue llevado hasta la estación de policía en donde se encontró con sus familiares y fue recibido por los uniformados. Dice que desde hoy su vida cambiará, pues aunque no ha tenido amenaza alguna, no entiende por qué fue víctima de este flagelo. Nunca, nunca, nunca en mi vida ni he tenido problemas con nadie. No sé qué pasará, no sé qué pasará. Mi vida ha cambiado desde este momento. No sé. Ahora el tema es materia de investigación por parte de las autoridades, quienes buscarán en audiencia dar claridad a este hecho con las dos personas que fueron capturadas. Excelente trabajo de la Policía Nacional, hay que felicitarlos porque de verdad devolvieron a la vida, no solo a la libertad, sino a la vida, porque le dañan la vida no solamente al secuestrado, sino a toda la familia. Bendito sea Dios por la comunidad y porque la mano poderosa de Dios estuvo allí haciendo parar ese vehículo y que muchas personas se dieran cuenta del hecho. Después de la pausa les voy a poner a ustedes, les voy a mostrar cómo fue que unos ñeritos estaban atracando a un tachista en el barrio Villarrosa de Ucaramanga. Cuando lo estaban atracando, una parte de la comunidad, alguien de la comunidad, un hombre sano, una persona sana, que no le gusta que a su barrio se lo tiren los ñeros, que los tachis no vayan para allá, que cuando tomen un tachis, el tachis tranquilamente lo lleven y no se le niegue llevarle la carrera, ni los buses tampoco, ni nadie se niegue. Una persona que quiere cuidar su barrio. Informó a la policía, la policía llegó, pero cuando llegaron los policías, los ñeritos, los atracadores, agarraron a cuchillo a los policías. ¿Qué pasó? Cuando llegaron más policías, la comunidad atacó a los policías. La comunidad, la mayoría, ¿quiénes? Los papás, los primos, la mamal de los ñeros, de los ratas. Increíble. Pero por eso es que se tira a los barrios, por eso es que nadie va por allá a esos barrios. Por eso es que ni las tiendas a veces encuentran las cosas. ¿Por qué? Porque para qué llevan si los que van a vender cerveza, gaseosa, leche o a proveer la tienda los atracan. Y si a un tachista va a hacer una carrera para él lo atracan, entonces el tachista nunca va. Y usted puede estar enfermo muriéndose, pero eso le pasa a la comunidad que ataca a la policía. Les voy a mostrar el video y también de unas ñeritas. Después de la pausa también les voy a mostrar cómo el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga no permitieron el ingreso o no permitirán el ingreso de campesinos. Pero antes de eso vamos a mostrarles cómo en Campohermoso, la policía capturó Campohermoso, Fontana y Cabecera, capturó a unos jíbaros, a unas viejas y a otros tipos que se dedicaban a vender vicio. ¿Cómo fue la captura, William? Las últimas capturas se realizaron en operativos adelantados en los barrios Campohermoso, Cabecera y Fontana. Dos hombres y una mujer que portaban más de 160 gramos de marihuana quienes iban a ser expendidos en el sector del centro de la ciudad de Bucaramanga. Igualmente en el sector de Provenza, igualmente se incautaron 100 gramos de marihuana que se encontraban en posesión de un ciudadano y quien también se tiene conocimiento que está dedicado al expendio y venta de estuperfacientes. Con estas capturas ya se llega a la cifra de 1.193 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes que caen en poder de las autoridades. Sí, en este momento hay una estrategia nacional que a nivel local dentro de la Policía Metropolitana es aterrizada a nivel de los cuadrantes, a nivel de las estaciones de policía donde se combinan acciones contundentes por parte de investigación criminal, SIJIN, inteligencia y cuadrantes en procura de ser más efectivos frente a este asunto articulados en todo caso y siempre con la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo allanamientos que incluso se han desarrollado en las últimas horas y que serán ya expuestos en su momento y que nos permitirán dar un parte de efectividad frente a la captura de las personas que de estos lugares de expendio venden y también poseen este tipo de sustancias. La Policía insiste que este es el delito que más afecta al área metropolitana y de él se desprenden otros hechos como homicidios, lesiones personales y hurtos. Bien, trabajo bueno, señor comandante de la Policía, mi coronel Raúl Pico, mi amigo, que hacen un trabajo formidable, vea, cuando le quitan todo ese pasto a los burros de Bucaramanga la comunidad se alegra porque son menos viciosos, menos orinadas en las calles, menos ñeritos trabándose de todo, eso es lo bueno, sea la gran ventaja y si no que le pregunten a Juan Casanova. Después de la pausa le voy a mostrar todo lo que ocurre en el paro campesino en Santander y otras noticias aquí en Impacto, el video de las ñeritas agarradas a pelear y también de los ñeros que con cuchillo en mano repelieron cuando la policía los iba a capturar porque estaban atracando a un taxista y como la comunidad en vez de apoyar a la policía estaba apoyándole a los ñeros. Después de la pausa, saludo motero. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas, saludo motero. Hay que ir a donde los clientes que nos apoyan a nosotros porque en la medida que ellos nos apoyen quiere decir que usted puede ver un programa de televisión. Si esos clientes de los comerciales que usted acabaron de ver no nos apoyan entonces no habría este programa de televisión. Ustedes estaríamos reunidos en su casita viendo novelitas gays y eso sí que nunca es perdonable, sí que es imperdonable. Entonces tiene que haber impacto y apoyar a los clientes. Los cascos solamente voy a comprarlo en Forplaz. Los taxis en Brachoautos o en Taxi-Taxi. También los carros usados en Taxi-Taxi. Si usted quiere vender o comprar un carro nuevo en Taxi-Taxi. Además, en Carbón y Leña puede ir a almorzar en el Mutis, comer las comidas rápidas también en Cañaveral, ir a Marjuacos en la ciudad de la Real de Minas, en Los Naranjos. Ahí junto a Glacé. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos tanto impacto, gloria de Dios. Y también tenemos el comprar el SOAT para las motos, por supuesto. En manejar, hacer todos los trámites de pago de impuestos y todos en, ¿cómo es que se llama allá? En manejar, en la Glorieta del Parque de San Francisco, en Pidecuesta, en Lebrica, en Girón, Florida Blanca, en todas partes está manejar. Y si usted quiere, baja los gorditos, pues debe ir al Gimnasio Fit for Carrera 27, calle 32. O nada más para que se ponga en forma, o para que prevenga el riesgo cardiovascular, porque el sentadarismo es muy malo entonces. Como les había prometido antes de ir a la pausa, vamos a ver una pelea, o perdón, un ataque de unos hongeros que acababan de atracar a un tachista a cuchillo. Alguien de la comunidad informó, apareció la policía y los ñeritos se le mandan a los policías a cuchillo, retándolos a cuchillo a los policías. Y los, ¿qué policías tan tontos, tan estúpidos? Perdone que les diga así, pero es que tiene derecho uno a ofenderlos. Teniendo ellos las armas del Estado, ¿por qué no? ¡Pum, pum! Para eso les dan un arma, para que se defiendan porque tienen inminente riesgo de la vida. Se le iban los ñeros y los policías, en vez de darles o a la cabeza o a algún lado porque van armados. ¿Por qué dejan que los ñeros los agredan, los amenacen y los policías dicen que retrocediendo a sus estados? No, mire este video que está en operación, perdón, en el grupo de Facebook que se llama Denuncien los ñeros de su barrio, Ciudad Bucaramanga. Usted lo puede ver allí. ¡No le voy a avisar a la boca de él! ¡No le voy a avisar a la boca de él! ¡Con usted solito, Lucita, porque ya la puño, a ver, que ya la puño, a ver, que ya la puño, a ver, que se le juega, loca! ¡No, loca! ¡Haga la soldada, a ver, loca! ¡Ay! ¡Mira, manos, puños, comando! ¡Mira, manos, puños, a ver, comando! ¡Ay! ¡Mira, manos, puños, a ver! ¡Viste la guerrera y todo, a ver! ¡Ven ahí, en meta ellos, a ver, nos damos puños, a ver! ¡Ah, marica! ¡Ven que no le ganó el atal, nada, patado! ¡Vale, ya! 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 Ahora sí, bueno, deje de rodar el video otra vez desde el comienzo, está en Denuncien los ñeros en el grupo de Facebook, Denuncien los ñeros en Ciudad Bucaramanga. Ahí está este video. Esto ocurrió en el barrio Villarrosa esta semana. Fue un atraco que le hicieron a un taxista. Dejemos de rodar el video nuevamente, porque es que es inconcebible. ¡Hágale! ¡Dale, dale! ¡Vale, ya! 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 Y es que algunos doñeritos de estos son disque menores de edad. Entonces, porque son menores de edad, entonces que no les pueden hacer nada. ¡Claro! La ley de infancia y adolescencia también les permite. Además, la policía tiene las armas del Estado. ¿Cómo se van a dejar de amedrentar? O sea, que siempre que vaya allá, va a ser lo mismo. Y que la comunidad va a favorecer a los ratas. ¡No! ¿Cómo es posible? ¡No! Comunidad no haga eso. Vea, graben todo. Denúncienlo. Si quieren, manden, síganme mandándome los videos a mí y con gusto los paso. Pero los policías allá, ¿qué tal eso, no? En vez de avanzar y darles, ¿qué tal que un hielo de esos o desde una casa les disparen con un revólver y maten al pobre policía? ¡No! Hay que dejarles duro. Si eso va a hacer los policías, imagínense, ¿qué podrán hacer contra una persona indefensa? Contra un tachista que va a dejar una carrera. Por eso es que los tachistas no están yendo a unas carreras a ciertos barrios del norte de Bucaramanga. Los que venden leche, los que venden productos para las tiendas tampoco quieren ir porque los atracan. Y es cierto, porque se tira en el barrio. La misma gente que viene al barrio cuando se queda callada y no denuncia, pero con policías sí que van a denunciar también, es cierto. Bueno, ¿qué dice el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga? ¿Por qué el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga no van a permitir que obligados por la guerrilla vengan campesinos del Bolívar, de Aguachica, de Ocaña, de el Magdalena Medio, de Arauca y de otras regiones del país disque a tirar piedra y darse con la policía aquí en Bucaramanga con el paro campesino? Tanto bajo la condición de escoger a dos campesinos para ser voceros ante el gobierno nacional y para aprovechar la visita intempestiva del ministro de Agricultura este viernes a San Gil. Bueno, se hizo un levantamiento parcial. ¿Qué significa esto? Que nuestros campesinos se van a ir a descansar, pero mantienen la condición de paro a la expectativa que el gobierno nacional dé unas muy buenas noticias finalizando esta semana. Para Aguilar Villa, las movilizaciones campesinas que se desplazan a esta hora desde el Magdalena Medio y el Catatumbo le resultan sospechosas. No encuentro con una lógica común o una lógica racional el fin de venir a Bucaramanga. Si esas personas están en el Catatumbo, ¿por qué venir a Bucaramanga y por qué no desplazarse a Ocaña o hasta la capital de ese departamento? Y los del sur de Bolívar, me resulta extraño que los buses los están mandando desde Bucaramanga para recoger a esa gente y tráelos acá. Hoy a las 4 de la tarde habrá Consejo Extraordinario de Seguridad para últimas detalles que garanticen el orden público en la capital santandereana. Tengo la visita de los embajadores de la Unión Europea, tengo la visita del señor presidente y yo no puedo permitir que se vaya a permear o afectar el orden público bajo un fin que desconozco. Desde ya, el gobernador de Santander anunció que no permitirá el ingreso de los campesinos si buscan otros fines. Si se comprueba que hay un fin político, que no hay un fin como ellos alucen que es un fin para las marchas del paro, yo no permito el ingreso al departamento y sé que es la posición del mismo alcalde. Ante la situación también se pronunció el alcalde de Bucaramanga. Va a tener el gobierno que trazar unas directrices, unas orientaciones, que es lo que estamos haciendo precisamente en el Consejo de Seguridad para garantizar tanto la protesta social como... Eso es lo que dice este alcalde de Bucaramanga, pero es que con el alcalde... Dios mío. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la información? Es cierto que la guerrilla del ELN y de las FARC tienen infiltrada la protesta y que además obligaron a los campesinos para que salieran desde sus fincas y campesino que no salga, le queman el rachito, le matan los animales, le hacen lo que sea. ¿Qué dice la información? ¿Qué dice el general Zapateiro sobre esa información que hay también de que dicen que tienen los terroristas infiltrados entre los campesinos, que dicen que tienen bomba, molotov, que tienen ácido para echarle a los policías en las caras y desfigurarlos, quemarlos con ácido? ¿Qué es cierto en esa información y al ejército? ¿Qué dice la información? Según el comandante de la quinta brigada, es necesario que los hombres que se encuentran agolpados en las vías que comunican a Santander con el sur del Cesar permanezcan con máscaras antigases. Están haciendo bombas molotov con botellas de gaseosa, combustible y mechas, al igual que papabombas. Estamos garantizándole la seguridad a todos los que transitan por la vía, tanto personal civil como personal de diferentes empresas que cubren las rutas a la costa y al centro del país. Inteligencia Militar ha señalado que las marchas están siendo presionadas por las milicias del ELN que buscarían generar disturbios y agresiones contra la fuerza pública. Que la concentración de nuestros campesinos puede estar infiltrada por milicias del ELN que quieren tergiversar el sentimiento de nuestros campesinos. En caso de cierre de vías, el ejército estaría en disposición de intervenir para contrarrestar estas acciones. El entrenamiento de antimotines, por lo cual estamos cumpliendo esta labor en coordinación con la Policía Nacional. Por su parte, los camioneros siguen desmintiendo que ellos estén preparándose para unirse al paro agrario. Hemos estado pensando en eso, en de pronto unirnos a ningún paro ni de pronto unirnos a ninguna marcha o cualquier evento que tenga que ver con asuntos del paro. Hasta el momento la situación en las vías es de normalidad, aunque se esperan nuevas marchas en las próximas horas. Pero, bueno, Dios quiera que la protesta campesina sea verdadera protesta campesina. Pero lo triste es que primero que todo el gobierno es el que provoca todos estos actos. ¿Por qué? Porque no cumple. No cumple, el gobierno no cumple. Ahora ni en campaña política cumple mucho menos. También, ¿cómo es posible que el gobierno nacional también le mame gallo con los acuerdos en el paro campesino de la vez pasada a los propios agricultores? ¿Cómo es posible también que además la guerrilla esté obligando a los campesinos a salir a echarles, perdón, a salir a protestar y para poner a los campesinos como escudos humanos? Y detrás de los campesinos se hacen los terroristas que ya en el Huila le quemaron la cara con ácido a tres policías. Se les olvida que los policías también son hijos de campesinos, que los del ejército también son hijos de campesinos. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? No se puede permitir la infiltración de la protesta y bien lo de los camioneros que no se metan todavía en la protesta y que hagan su propio paro porque si no se lo infiltran y los tractomules y los camiones le van a resultar quemados y los pobres conductores después sin trabajo y sin nada porque le quemaron su vehículo. ¿Qué dicen los campesinos del Magdalena Medio? Es cierto que ya tienen preparado un pliego de peticiones para sentarse a negociar con el gobierno o unos puntos con los cuales ellos dejarían de marchar o dejarían de protestar. Se movilizarán a la ciudad de Bucaramanga y van a conocer el pliego de peticiones que llevan para esta gran actividad. Fondo de fortalecimiento a la economía campesina. Segundo, reglamentación de la ley 160 y la ley 70. Tercero, categorización y correcimiento del campesino como un sujeto político. Seis proyectos pilotos de sustitución de cultivos. Sexto, acuerdos de la minga. Aseguran que mañana una comisión partirá de la ciudad de Barranca Bermeja y se encontrarán en la Elizama con el resto de asociaciones campesinas que aguardan allí desde el inicio del paro. La definición de marcha patriótica es que las comunidades y las organizaciones regresan a sus casas después de la movilización. Esa va a ser la actividad como marcha patriótica de suma a toda esta jornada de protestas en Colombia. Finalizaron diciendo que una vez lleguen a la ciudad de Bucaramanga ya que han presencia en esta gran cumbre agraria, étnica y popular retornarán a sus lugares de origen. Triste la situación pero Dios quiera que el gobierno cumpla. Me están llegando mensajes de los venezolanos que quieren venir a rodar a Colombia y que me preguntan que si es tranquilo viajar a pesar del paro campesino. Sí, porque no hay cierre de vías. El gobierno garantizó el derecho a la protesta pero también garantizó de que de acuerdo con los campesinos no van a cerrar vías. Dios quiera que no se van a presentar cierres sino que protesten bien y a raíz de esas protestas por eso es que nosotros en la ciudad debemos apoyar a los campesinos porque mire esas protestas han hecho que primero la carga llegue más cara que no pueda sacar productos de la gente porque con el temor de que si sacan por decir algo un camionado de yuca y el camionado de yuca se queda trancado en un paro entonces se pierde el camionado de yuca entonces pierden ¿cierto? Que sacan un camionado de naranjas o un camionado o todo un cargamento de habichuelas de tomate todo se pierde todo se puede perder entonces hay temor entonces como hay temor ya no llega a las plazas de mercado ya no llega a la central de abastos los comerciantes dicen que sí para que vayan a la central de abastos a comprarle los saldos pero es mentira mire los mismos trabajadores de centro de abastos y de las plazas de mercado están diciendo que está caro todo los dueños de los restaurantes y las amas de casa por ejemplo van a comprar un bulto de papa que valía antes del paro valía 30 mil pesos ahora el bulto de papa vale casi 60 mil porque los especuladores los ladrones especuladrones se llama eso que tienen los bultos de papa en las plazas de mercado lo están vendiendo 3 y 2 veces más caro de lo que lo vendían antes entonces si hay escasez de alimento por eso usted ya ojalá hoy mismo debe ir a la plaza de mercado y comprar si quiera para dos semanas porque parece que se van a recrudecer las protestas ¿qué dice la información? pese al paro agrario que se registra en todo el país en la central de abastos de Bucaramanga aseguran que los precios de los productos de consumo no han registrado alzas hasta el momento podemos decir que hay una relativa normalidad en el abastecimiento de productos no se han registrado mayores inconvenientes salvo los que registran por el puente en la colorada lo cual ha dificultado el ingreso de productos desde el sur del país como Ipiales desde el Valle del Cauca Medellín e Ibagué sin embargo el coordinador de mercadeo asegura que los costos han incrementado no por el paro sino por los ciclos normales de producción en el país por ciclos normales de cosecha en este momento están registrando precio alto productos como el frijol verde la cebolla cabezona blanca y cebolla cabezona roja otros productos por el contrario que incluso provienen del departamento de Boyacá en la mañana de hoy como el repollo la papa amarilla y la zanahoria registraron tendencia a la baja igualmente la papa pastusa que aunque ha descendido el abastecimiento desde el altiplano cundio y bollacense se registran buenos niveles de cosecha pero otra situación presentan los trabajadores y usuarios de la central de abastos que consideran que el paro si ha afectado la entrada de productos si esto sigue así mejor dicho aquí a 4 o 5 días escasean más los productos y se ponen mucho más caros el tema de la granadilla del sur del huila ya que se encuentra bloqueada la vía tenemos escasez total las uvas y sabelas también que provienen de una parte proviene del huila y productos del valle del cauca uno de los motivos por la cual la piña se ha subido de precios por el paro que ciertos campesinos lo han apoyado o se tienen de madurar porque si el paro cierran las vías entonces no hay forma de sacarla de la región los conductores manifiestan que pese al paro las vías no presentan traumatismos pero si se ha aumentado el pago de fletes en 70 pesos por tonelada no por el momento anoche estuvo muy bien todo congestión de carros tal vez por un puente que se cayó por los lados de Lebrija el paro agrario completa 12 días y se prevén movilizaciones de campesinos de diferentes zonas del país hacia Bucaramanga donde se unirán a la gran marcha del 9 de mayo bueno eso es lo que dice la información y grave porque ya hay escasez de alimentos por el paro campesino entonces dígame si usted no apoyaría el paro campesino claro que lo apoyaría para que le solucionen rápido los problemas del gobierno para que el gobierno no se hagan los pendejos y apoyen verdaderamente el campo les den crédito les den buenas vías de acceso educación salud que le nombren un médico una enfermera ojalá en cada vereda que les tengan profesores y escuelas también en cada vereda que también les den créditos insumos que les den semillas que les den asistencia técnica para que puedan cultivar y así la gente no se venga para acá para la ciudad engrosar los cordones de inseguridad y de miseria que atraviesan toda la ciudad de Colombia que en los alrededores hay mucho traco mucho robo mucho vicio porque los campesinos cuando llegan a la ciudad se dañan entonces que los campesinos se queden allá y hay que apoyarlos porque si sigue el paro va a haber escasez de alimentos y si hay escasez de alimentos ninguna plata va a alcanzar para comer le va a salir todo más caro convenios estudiantiles convenios educativos con otras universidades de otros países es lo que podrán hacer los estudiantes de Santander y de Colombia según lo que han manifestado los señores embajadores de los países europeos de todos los países que están reunidos aquí en Bucaramanga ¿qué dice la información? Según Jaime Vargas asesor de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de la alcaldía de Bucaramanga y coordinador académico del encuentro la confluencia de centros de educación superior del viejo continente y el ámbito local y regional le permiten un acercamiento y afganzar relaciones para el establecimiento de convenios que beneficien a los jóvenes de ambas partes lo que no habíamos tenido lo que no tenía precedentes a nivel local era traer a los agregados educativos con los embajadores a la ciudad para que intercambiaran con nuestros actores locales eso eso lo que hace es precisar y afianzar la estrategia para la movilidad y la internacionalización de nuestra educación hacia el viejo continente el funcionario destacó que uno de los componentes más valorados de los nuevos profesionales son su presencia académica en universidades y el bilingüismo un indicador importante que se está midiendo en este momento a nivel internacional en educación tiene que ver con las competencias culturales e idiomáticas la calidad educativa en países desarrollados hablamos de Finlandia Singapur la misma la China y Japón y Alemania y Estados Unidos tienen como indicador el número de viajes que hacen los estudiantes al exterior para desarrollar el idioma y adicionalmente a eso para sus competencias culturales eso hace que su inserción al mundo laboral sea más fácil y tenga mayor productividad y sea mejor visto por el sistema productivo la UDES la UNAM la Santo Tomal la UIS entre otros centros de educación superior tienen la oportunidad de buscar alianzas estratégicas para elevar la calidad y el nivel de sus egresados bueno Dios quiera que todo eso sirva para los santandereanos y excelente noticia después de la pausa les voy a mostrar la pelea de los ñeritas de las ñeritas en Ucramanga como dicen por algo así no mentira yo no digo eso la denuncia de un periodista la denuncia de un periodista que pasamos aquí de un periodista a favor de una señora cuyo hijo había sido víctima de matoneo sirvió para algo le ayudó muchísimo y al hijo ya le prestaron atención y a ella también cuando le había al mamá ahogado todo el tiempo hasta en el mismo colegio en Sabana de Torres la policía capturó a tres criminales ambientales que con bulldozers y retroexcavadoras estaban tumbando bosque para vender la madera en los acerridos de Ucramanga no se encuentra el cadáver de la persona que hace dos semanas se ahogó en el río Takis cerca de Charalá el alcalde dice la información que el alcalde tampoco ha querido colaborar y el martes en la noche como fue que se incendió un Renault 4 en un parqueadero en el centro de Ucramanga después de la pausa saludo motero seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para nuestros televidentes ahora si muestremosles el video de las ñeritas que en pleno centro de Ucramanga se agarraron después de que salieron de un colegio se agarraron a pelear ¿por qué razón? dicen que por un peladito por otro pelado que se agarraron por otro ñerito ¿qué tal? esas son las niñas que se están educando en los colegios de Ucramanga falta de que los papás le dirán dado fuete a esa vieja sinvergüenza mírenlas a esa vieja sinvergüenza a esa vieja sinvergüenza la un cuchara la un cuchara a esa vieja sinvergüenza Silvia, ¿qué pasó? Silvia, ¿qué pasó? Silvia, ¿qué pasó? Aseguraron que se está haciendo seguimiento al caso con el apoyo de un grupo de profesionales. Hemos tenido una conversación con los padres y hemos llegado a acuerdos y ha sido de verdad que una gran ganancia La rectora de la institución Graciela Jaime también desmitió el hecho de que el menor se estuviera haciendo daño a sí mismo Los niños en su edad adolescente quieren experimentar y ellos partieron un sacapunta y con su cuchillita pues querían decir que se quieren cortar Eso es falso, eso no es la intención de suicidio, eso es falso La madre del menor confirmó además que el próximo lunes llevará de nuevo a su hijo a clases, teniendo en cuenta que además va a ser cambiado de curso Hablamos con el coordinador, su secretaria, todos, que eran los que nunca me ayudaban No, ya ellos procedieron a hacer los respectivos cambios y todo, a estar pendiente de mi hijo y de las acciones que presenten Ante esta situación, el colegio también le hizo un llamado a los padres de familia para que estén más atentos de sus hijos cuando no están en jornada escolar Pero es que cuando no están en jornada escolar, pues un niñito así que está retraído, ¿qué? Es cierto que los papás deben estar pendientes, yo estoy de acuerdo, que los papás hagan eso Pero eso de que el colegio les tome del pelo y que le diga que fue que por un sacapunta, que se partió algo, que no sé qué más No, hay que ser responsables señora rectora, los niños no pueden estar así al garete tampoco ¿Qué fue lo que ocurrió en el municipio de Sabana de Torres? Pues pasó lo mismo que está pasando en Río Negro, que alguien compró un terreno Y en ese terreno, en ese sector es donde nace una quebrada Al lado de esa quebrada, pues, viven muchos campesinos de esa agüita y que esa agüita le sirve para regar los cultivos Pero resulta que a ese señor que tiene plata, que compró el terreno, mandó desmontar todo eso, quedó un peladero, un desierto Usted lo vio en la noche en la noticia, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues acabó con el nacimiento de agua Entonces, ¿ahora qué está pasando en Sabana de Torres? Ah, pero perdón, no capturaron al tipo y el tipo aprovecha los fines de semana Que los policías tienen horario secretaria para no ir a requerir y a ver qué fue lo que pasó Y a capturar a los que estén haciendo eso Pero no, y cogieron al dueño Pero no, no lo hacen En cambio aquí en Sabana de Torres B, así lo hicieron Que estaban con bulldozers, retroscadoras, tumbando árboles para vender la madera Todo, desmontando todo, causando un grave daño ambiental a estos criminales Los capturaron y perdieron la maquinaria Según la policía de Santander, con esta maquinaria pesada Se estaba extrayendo madera, que era distribuida en carpinterías Originando un grave daño ambiental en la región No, ellos en ese momento estaban tumbando árboles Y pues no se descarta que haya sido O que estén utilizando ese sitio Lo estén alistando para sacar madera Y posteriormente pues utilizarlo para la minería En las acciones fueron capturadas tres personas Que fueron sorprendidas operando los vehículos Y dedicados a la tala de manera en forma indiscriminada Afectando la flor y la fauna Sí, eso fue exactamente en el corregimiento de La Payoa Del municipio de Sabana de Torres Los cuales estaban tumbando árboles en ese sector con maquinaria amarilla Son tres retroexcavadoras y tres los capturados Pues de acuerdo a lo que manifiestan es que son de particulares Pues eso está en materia de investigación Posteriormente pues daremos a conocer Si era de exactamente alguna empresa en particular La policía invitó a las comunidades A anunciar estos métodos de explotación Que están causando daños irreparables A los bosques de Santander Dios quiera que hagan eso Con todos los que destruyen el medio ambiente Así sea terreno de mi propiedad Así sea lo que sea Si yo tengo la finca y hago lo que quieras No, yo no puedo afectar a otros Haciendo esas cosas Afectando a mis vecinos Le acaban los arbolitos Donde los pajaritos, donde los loritos aniden Donde los pajaritos comen frutas ¿Sí? Donde se esconde la serpiente Los animales tampoco Donde cuidan Esos arbolitos retienen el agua Para que haya agua en épocas de sequía ¿Qué tal esto? Traje que hemos pasado por terribles sequías Con razón que Dios a veces nos castiga Con sequías fuertes O con inundaciones Porque No sabemos cuidar el medio ambiente Y los encargados La autoridad encargada de capturar a esos criminales Poco lo hacen Pero menos mal que aquí se actuaron muy bien No se encuentra el cadáver De una persona que se ahogó Cuando estaba tomando un baño En el río Chiquiza Creo que es que se llama ese río Táquiza El río Táquiza En mediaciones del municipio de Charalá, Santander ¿Por qué dicen que el alcalde No ha querido prestar colaboración Para rescatar el cadáver? ¿Qué dice la defensa civil? Continúan labores de rescate Del cuerpo de John Jairo González Niño Desaparecido el pasado 20 de abril En las aguas del río Táquiza Familiares, defensa civil del municipio de Charalá Y uniformados del batallón Caldas Intensifican las labores de búsqueda Ha habido algunas dificultades Ya que el mal tiempo Y el invierno Ha dificultado las labores de búsqueda Asimismo el río se ha crecido Y se han hecho búsquedas Ya hasta el sector de San Gil Otra dificultad que se ha tenido Es que Hemos identificado algunos focos De ubicación de chulos Pero desafortunadamente Hay mucha contaminación De piel de res Y de restos de reses Lo cual nos ha impedido Pues realmente poder focalizar El esfuerzo de búsqueda El rescate no ha sido fácil Pues la defensa civil No ha contado con las herramientas suficientes Ni con el apoyo del primer mandatario Del municipio de Charalá Quien según los socorristas Les ha negado todas las ayudas Por eso optaron por hacer el llamado Al batallón Caldas Quien desde hace cinco días Adelanta labores de búsqueda El comandante de este batallón Vio a conocer las necesidades En este lugar Bueno, la defensa civil ha tenido Algunas dificultades En cuanto a alimentación En cuanto a raciones Y en cuanto a hidratación Sobre el sitio Ya que se les ha dificultado El manejo de la logística Y pues no han podido tener Los apoyos suficientes Para poder realizar estas labores Pese a las dificultades La búsqueda se extendió A tres días Poniendo toda la esperanza En que en este lapso de tiempo Se ha rescatado el cuerpo Pues Dios quiera que lo rescate pronto Porque es un ser humano Y para darle cristiana sepultura ¿No? ¿Qué fue lo que pasó En el centro de Bucaramanga? Que un Renault 4 Que el Renault 4 Al parecer presentó fallas Que el señor lo va aquí Pero que en el parqueadero Para acomodar otros carros Lo acomodaron en este lado Que el Renault 4 se incendió Que gracias a Dios No se quemaron otros carros En el centro de Bucaramanga El martes en la noche Es calle 37 Carrera 15 Los hechos ocurrieron La noche del martes Cuando un Renault 9 Ardió en llamas Y los bomberos Tuvieron que acuir al sótano El edificio Colseguros Ubicado en la calle 37 Con carrera 15 Para atender la situación El vehículo es dejado Aproximadamente a las 2 de la tarde Cuando este señor Pues seguramente ingresa A sus labores Y lo deja ahí Pero no estaba en el sitio Donde había sido dejado Por el propietario Lo que quiere decir Que en el parqueadero Pues desde luego Por las mismas condiciones De que deben de estar Moviendo los vehículos Para que otros salgan Pues el vehículo Fue movido De un lugar a otro Y desde luego Pues fue activado Su sistema de funcionamiento Y no sabemos Que pudo haber sucedido Allá al respecto Esta es una situación Que realmente Pues es fortuita Y difícil De decir que fueron Manos criminales O daños Del vehículo Difícil De 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 Determinar Los bomberos Señalaron que en el lugar No había extintores Para atender este tipo De emergencias El edificio en el sótano No tiene extintores Los extintores Fueron traídos De los vecinos O los almacenes De Aledaños Quienes participaron En la extinción Del incendio Pero el edificio Como tal En el sótano No cuenta con Las medidas De seguridad Como es la red Contra incendios O los extintores Que debe contar Para este tipo De emergencias Sin embargo Gracias a la oportunación Se salvaron 50 vehículos Donde Se atendió Y se evitó Pues de que Aproximadamente 50 vehículos Que se encontraban Alrededor Fueran Totalmente destruidos Por las llamas Como efectivamente Sucedió con este Que acabo de mencionar Ahora se espera Conocer el resultado De las investigaciones Que adelanta el CTI Para conocer Las causas del incendio En principio No se descartó Que se hubiera originado En un cortocircuito Bueno Eso fue lo que pasó Gracias a Dios No hubo tampoco Motos quemadas Ni personas lesionadas Bucaramanga Desde la 1 de la mañana Y hasta las 3 de la mañana Durante todo el mes de mayo Si el cielo está despejado Usted verá Estrellas fugaces Por el cielo Yo le recomiendo Que si usted es admirador De este tipo De fenómenos Del cosmos Se vaya para una finca Lejos de la ciudad Para que usted pueda observar De esa hora Desde la 1 a 3 de la mañana La lluvia de estrellas De meteoritos Estrellas fugaces Que van a pasar Durante todo el mes de mayo Y también Bueno les iba a mostrar Muchas más cosas Pero se nos acabó el tiempo Espero que cuando nos veamos O me vean Nos hagamos el saludo motero Los espero mañana Dios me lo bendiga Feliz noche Aquí termina Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Y el transporte Sube de la familia Y el transporte Fui de la familia